¿Qué es la estrategia en redes sociales? En ese momento esos contenidos de Días de Cine se alojarían allí. Pasaron dos semanas y entonces decidí que como eso sabía que no iba a suceder, que hiciésemos una página web de Días de Cine, porque sí, y se hizo. Por eso digo que es improvisada, siempre a golpe de intuición o de cosas que sabes que no van a pasar, no tanto que van a pasar. Con el tiempo decidimos hacer lo mismo con Facebook y con Twitter. Como está claro que a estas alturas un contenido, como es el de cine que tratamos nosotros, ya sea en televisión o en radio o en revistas, no puede vivir ya sin su apartado o sin su espejo en la red. Pues tienes que estar ahí, tienes que estar y volcar ahí tus contenidos, tus estrategias, tu comunicación con tus espectadores. Y se hizo así también de esa misma forma, un poco a contracorriente, que es como funciona un poco el programa siempre. Esto forma parte de nuestro malditismo y también de nuestra esencia. Es verdad, esto es así, no es así. Es lógico, marcado y que tampoco tenga un perfil comercial muy marcado, como tienen algunos medios un poco más masivos, que deben seguir unas pautas determinadas conforme anunciantes, línea editorial, financiaciones y demás. Entonces, los medios online, gracias a los redactores, que estamos un poco freelance, a los aficionados del cine, que ofrecen una herramienta muy sencilla donde volcar los contenidos, se ofrecen opiniones que al final conectan con una generación nueva de usuarios y de lectores y de aficionados al cine, en este caso, con otra sensibilidad distinta y que buscan una opinión un poquito más personal. Casa de América es una institución pública que toca muchas áreas, tocamos la economía, la política, sociedad, cine, literatura, pero el cine, como decíamos, es muy importante. En septiembre inauguramos un ciclo que se llama 20 años de cine iberoamericano, en el que vamos a reponer gratuitamente, con entrada libre, 20 grandes películas del cine iberoamericano, tanto en lengua española como en lengua portuguesa, que es muy interesante. Y bueno, como decía Gerardo, la verdad es que nos enorgullecemos de que por aquí pasen los grandes realmente del cine, del cine iberoamericano y americano, porque nosotros también estamos ampliando ya un poco nuestra influencia también a lo que es Estados Unidos y Canadá, porque nos hemos dado cuenta de que realmente somos casa de América y que queremos llegar a toda América y a todos los que se sienten americanos. Y bueno, a través de la web, Jorge, que está ahora mismo con la cámara, es nuestro cámara, nosotros siempre intentamos, modestamente, porque ya nos gustaría poder hacer reportajes como los de días de cine, la verdad, hacer nuestras pequeñas piezas, nuestras entrevistas y hay veces que tenemos que jugar con el ingenio y decir, bueno, pues si hoy no podemos entrevistar a González Iñárritu, que lo hemos hecho en directo, pues vamos a intentarlo hacer a través de Twitter. Tengo que adaptarme al medio, escribir en online, hago una versión que es para el papel, que es mucho más encorsetada, porque tengo una caja de maqueta, que es la que me limita y son no sé cuántos caracteres, pero en el blog me puedo alargar un poco más, teniendo un poco de cuidado, porque, bueno, seguiendo reglas de marketing tampoco te puedes enrollar demasiado, porque la gente al final se aburre y te deja en un momento dado. Entonces, al final, el escrito es más complicado por eso, porque tienes que adaptarte, tienes que competir con una oferta mucho más vasta y tienes que ofrecer algo diferente, tienes que diferenciarte también de alguna forma. Gracias.